Aloha, que gusto vernos las pantallas nuevamente y para los que no me han visto la pantalla antes y no me conocen Hola que tal, mi nombre es Gladys Y bueno, como quizá ya se dieron cuenta por el título de este video, vamos a estar haciendo un DIY Un proyecto de hazlo tú mismo y es que ya se avecina la famosa celebración de Easter La tradición de Pascua donde nosotros los adultos escondemos huevitos con una sorpresa para todos los chiquitines Y bueno, pues si están usando huevitos caseros este año, pues les voy a estar mostrando unas maneras de decorar estos Muy muy cool, con cosas que quizás en estos momentos tienen en casa, son muy prácticas, muy económicas Y bueno, pues muy divertidas, incluso podrían incluir a sus chiquitines y hacer un evento familiar antes del día de Pascua Así que si quieren saber de qué se trata, comencemos Y ahora lo que vas a necesitar Un recipiente o un vaso desechable Agua Pinta uñas de los colores que tú quieras Cascarones de huevo Algún tipo de superficie donde podamos colocar nuestro huevito una vez ya pintado Palillos Guantes Listo Y comenzamos Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestra agua Y esto es súper sencillo, vamos a comenzar a colocar los pinta uñas de nuestro gusto en la sección de adentro Es muy importante que el agua esté en temperatura ambiente porque como notaron, si no se van a hacer esas bolitas y se van a crear el fondo del vaso Ahora con nuestro palillo vamos a moverlo de la forma que nosotros querramos Y una vez ya terminado el diseño que vamos a querer, vamos a zambutir nuestro huevito Y ahora muy cuidadosamente lo vamos a colocar en nuestra superficie para que se seque Ahora muy importante mencionarles que no tienen que desperdiciar el agua cada vez que quieren decorar un huevito nuevo Simple y sencillamente con su palillo Desháganse de toda la pintura Y así queda listo para nuevos colores Y ahora con nuestro palillo vamos a moverlo Como nosotros gustemos Y ahora sí con nuestro huevito vamos a sumergirlo Wow, este se mira súper padre Y así es como quedan nuestros cascarones ya secos Quedan muy suavecitos y súper súper brillosos como pueden ver Para este otro vamos a necesitar nuestros huevitos una vez más Colorantes de comida Como por ejemplo estos Servilletas, tape y guantes para proteger nuestra piel Y ahora muy fácilmente vamos a abrir nuestra servilleta de esta forma, expandiéndola Lo que quieren hacer es envolver su huevito con mucho cuidado en medio de la servilleta Y le vamos a dar vueltas a la servilleta con mucho cuidado porque son súper frágiles Vamos a amarrar la sección de arriba Procuren que quede bastante apretado Una vez ya listo nuestro huevito Vamos a empezar a decorar al gusto con nuestros colorantes de comida Y bueno vamos a dejarlo secar A ver qué tal Y ahí está nuestro DIY número 2 Y tara ¿Qué tal les pareció la idea? Yo súper encantada Nunca me hubiera imaginado que podía decorar huevitos de esa manera Entonces se me hizo muy padre una opción diferente, práctica Brevemente dejen les doy unos tips que aprendí a lo largo de esta corta jornada Protejan sus muebles por favor si van a hacer uno de estos proyectos Les recomiendo mucho que compren un mantel de plástico barato Porque créanme que no importa qué tan adulta sea Se te puede salpicar pinta uñas por aquí Y colorante de comida por allá Y pues para que quieren más vale prevenir que lamentar Y la otra es de que si van a usar la opción de las pinturas de uñas Por favor usen un vaso de plástico porque se va a arruinar Es más fácil usar algo así desechable Lo tiras ya que terminaste Y la otra de que por favor, por favor no tires el agua sucia con pinta uñas en tu zinc Y más si es blanco como el mío Porque acabo de pasar 10 o 15 minutos tallando todo el zinc con acetona Y tampoco se les ocurra hacerlo en la taza de baño Porque créanme que no van a estar muy felices con su decisión Así que busquen no sé un área baldía alrededor de su casa donde haya tierra o piedritas Quizá no donde haya plantas porque puede que las dañe Y bueno me encantaría brevemente saber en los comentarios qué opción les gustó más Y también si hacen una de estas, etiquétenme en las redes sociales Estoy como Gladys Pastor en todas Y bueno pues recuerden hacerle like a este video y suscribirse si no lo han hecho Y nos vemos para el próximo video Les mando ciber besos y ciber abrazos Y espero que la pasen increíble en este Easter Nos vemos para la próxima Bye bye Chau 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 Chau